¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Dragon Ball Fighter. Yo soy Giz, pero mis amigos me llaman Epsilon el Rojo. Rojépsilon me dicen, ¿verdad que sí, Majin Buu? Sí, Epsilon, ¿ya ves? Rojépsilon me dicen todos, así que estamos continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior. Y ya sabes que si quieres ver la serie hasta su final, no sé cuántos capítulos faltan. Tal vez este sea el último, tal vez el que sigue, no lo sé. Pero conforme vayamos avanzando en la historia, lo averiguaremos. Vamos a entrar aquí con el gordito, a ver qué tanto nos falta. Yo siento como que... ¿Vamos en el capítulo 3? Vamos en el capítulo 3 y regularmente... No, 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 no es cierto. Creo que vamos en el 4, ya acabamos de entrar al capítulo 4. Regularmente tiene... No, sí, capítulo 4, mapa 6. Regularmente, ¿cuántos capítulos tienen cada uno de los arcos? ¿Se acuerdan ustedes cuántos capítulos tiene? ¿Como 7? O supongo que también puede que algún arco tenga más capítulos que otro. Por ejemplo, el primer arco... El arco del héroe, me acuerdo que tenía un montón de capítulos. Básicamente pasabas un mapa, ibas a otro capítulo. Y terminabas otro mapa y otro capítulo. Mapa y capítulo. Y en el arco del enemigo ya no es así. Y aquí tampoco lo es. Si se fijan, pasamos hasta tres mapas. Antes de que... De que me desbloqueen otro... Otro capítulo. Así que no sabría decirles qué onda. No sabría decirles qué onda con eso. Pero miren, nada más qué tremenda paliza le estamos dando al pobrecito de Trons. Perdóname, Trons. Pero así tienen que ser las cosas. No lo dejé ni respirar. Dale, número 17. Eso, ven, ven, ven. ¿Se muere? Si se muere, ya la hice. Por favor, dime que te moriste. Por favor, dime que... No, no, no. Qué mal, qué mal, qué mal. Bueno, ya. Una patada en los bajos de número 18. Y listo. Y listo. Con eso se termina esto. Nada más falta Gohan, obvio. Obvio. Primero hay que deshacernos de... ¡Uy! ¡Ay, joder! ¿Pero qué te pasa? ¿Pero qué te pasa, Gohan? ¿Desde cuándo acá tan violento es? Este Gohan tiene que ser el del Dragon Ball Z. A Weewee que sí, ¿eh? Lo conozco a este Gohan. Es el Gohan del Dragon Ball Z. No, 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 no. ¿Qué les parece si hacemos la lucha por hacer un Destructive Finish por pelea durante este episodio? Va la primer pelea. Va el primer Destructive Finish. De hecho, aquí ya me torcí a todos los enemigos que había en el mapa. Antes de comenzar con el episodio para farmear un poquito de experiencia. Si se fijan, soy nivel 27. Siendo que el capítulo lo terminamos siendo nivel 24. Algo así. Nivel 24, nivel 25. No estoy seguro del todo. Pero me conviene, me conviene farmear experiencia lo más que se pueda. Así que cuando despedí el capítulo anterior, me eché todas las batallas que estaban nada más de que esa. Y la del jefe que es este. El señor Vegeta es el jefe de este mapa. Ya de aquí nos vamos al que sigue. Híjole, no. Híjole, no, no, no. No, 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 no. Señor Vegeta, no lo haga. No lo haga, por favor. No lo haga, señor Vegeta. No, no, no. No me obligue a tener que darle una tremenda paliza, por favor, chihuahuas. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué uno trata de portarse amable con Vegeta, pero él no se deja? Nunca se deja, Vegeta. Nunca se deja. ¡Ay, con eso! ¡Ay, ven lo que les digo! No es ni respetuoso con las chicas, caray. Con las chicas guapas como número 18. Era para que dijera, oh, mujer bonita. Vamos a portarnos bien con ella. No, a Vegeta le vale. Por ejemplo, si ya está casado, ya tiene dos hijos y dice, ya para lo que me sirve. ¡Para lo que me sirve! Pero bueno, yo digo que número 18 tampoco envejece, ¿no? Siendo medio androide. Medio androide siendo número 18. Híjole, no. Estoy perdiendo demasiada, pero demasiada vida. Exageradamente, muchísima vida. Bien. Vamos a ver eso. Ya con eso me recupero. Con eso ya me recupero. Vamos a tratar de recuperar toda la vida. Bien. Se está recuperando. Se está recuperando mi salud. Se está recuperando mi saludcita. Se me hace que sí le ando haciendo el Distractive Finish, ¿eh? ¡Bien! ¡Muere! ¡Oh, qué la chistosa! ¡No, no, 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 no! Y no lo quiero matar, por eso me estoy midiendo en mis golpes. Pero ahí está. No lo quería meter, por eso me estaba midiendo en los puñetazos y en las patadas. Pero no, al final sí lo saqué. Al final sí que se pudo y me dieron un carga de ki, creo. Espero que sea un rellenado de ki y no un carga de ki. Si es un rellenado de ki, ya lo hice. ¡Ah, el capítulo 5! Nuestra última esperanza, el secreto de número 16. ¡Ah! No sabía que existía este lugar. Estos laboratorios existen por todo el mundo. Ni sé cuántos hay. Ah, ¿y dónde están, número 21? Ahora, descansando en la otra habitación. Despertará pronto. Ya veo. ¿Y entonces qué es en verdad, número 21? Es un androide creado con células de incontables guerreros e investigadores. Es más fuerte de lo que fue Cell. ¿Es más fuerte que Cell? Cell evolucionó por pelear con Goku. De hecho, se fortaleció más que el Cell de antes. O sea, ¿cómo? Cell evolucionó por pelear con Goku. De hecho, se fortaleció más que el Cell de antes. Bueno, está bien, está bien. Pero número 21 es muy distinta. De base tiene más potencia que Cell. Pues claro, tiene las células de Majin Buu por lo que se ve. Y su característica más peligrosa es su necesidad de comer. Se puede cargar de poder infinitamente si se alimenta de otras criaturas. Maldición, entonces es más monstruosa que el desgraciado de Cell. Pero, ¿por qué necesita absorber energía de otras criaturas? Esto es solo una suposición, pero creo que algunas células de número 21 están enloqueciendo. Su necesidad de alimentarse es una personalidad opuesta a su verdadera naturaleza. Así que, así de violenta son estas células. ¿Quiere decir que tiene otra personalidad violenta dentro de ella? Sí. Constantemente intenta dominar y ella debe reprimirla continuamente. Número 16. ¿Por qué trabajas con alguien tan peligroso? Fue ella quien me reparó, para evitar que se vuelva loca. Suena a algo que harías. Siempre obedeces aunque tu líder sea un loco. Aunque no creo haberte escuchado hablar tanto. Parece que no estás trabajando con número 21 solo porque te lo ordenó. La ley del hielo de nuevo. Al parecer ya regresó a como era antes. Ah, seguro explicará el resto después. Tendremos que preguntarle más tarde. Pero más importante, ¿existe una forma de reprimir su urgencia de alimentarse? Sí. Por eso empezamos a usar el sistema de vinculación. ¿Existe otra forma de alimentarse? Pues comprándole dulces, ¿no? Dice que le gustan los dulces. ¿Le gustan los chocolates, los pastelitos y todo? ¿Por qué no le compran? Sería mejor, ¿no? El Dr. Gero creó el sistema de vinculación. Y número 21 lo utilizó para mantenerse a sí misma en control. ¿Y qué? ¿Lo único que debe hacer es vincularse y ya? No conozco los detalles, pero... Ella mencionó que vincularse es como recibir... Como reescribir la mente. La técnica le permite al alma vinculada tener el control del cuerpo del huésped. Ajá. Se me hace que es una forma... Fácil de controlar a los que se... Revelan contra ti. No me sorprende que ese viejo lo inventara. Pero mantener el vínculo resultó más difícil de lo que el Dr. Gero pensó. En casi todas las circunstancias, la gente no puede dejar sus cuerpos durante mucho tiempo. Así que el alma regresa al cuerpo en un minuto, aunque la vinculación funcione. Sin embargo, en este caso, no sé por qué el alma dentro de Número 18 ha mantenido el vínculo tanto tiempo. ¿Crees que Número 21 habrá querido utilizar el poder de esa alma? No me sorprendería. Siento como... Siento mucho no haber dicho esto antes. La potencia de tu vínculo era la última esperanza de Número 21. Por favor, ¿continuarás ayudándonos con tu fuerza? Quiero ayudar a salvar a Número 21. Quiero regresar a mi propio cuerpo. Ok, quiero ayudar. Voy a decirle que quiero ayudar. ¿En serio? ¿Aún quieres ayudar después de escuchar eso? Mira quién es, un buen samaritano. No malinterpretes Número 18. No es eso, es que... Ay, es que... Ya me gustó estar en el cuerpo de Número 18. No desea romper el vínculo hasta que derrotemos a todos los clones, ¿verdad? Eso significa que nuestro objetivo sigue siendo el mismo. Si crece su voluntad de alimentarse, no podrá vencerla en su estado actual. Así que necesitamos que te vuelvas más fuerte. Mmm, pues buena suerte. Al parecer alguien ya sacó la cerilla más corta. Sí, 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 Número 18. No me malinterpretes, no es que yo la quiera hacer de buen samaritano ni nada de eso. No, es que ya me gustó estar en el cuerpo de Número 18, ¿no? Es cómodo su cuerpo, es cómodo y pachoncito, así que... Ah, antes de, antes de, voy a checar aquí esto. A ver si me dieron un llenado de aquí nivel... No, llenado de aquí nivel 2, sigo teniendo el de nivel 2. Ni Pepe, ni Pepe. Entonces nos quedamos así y nos vamos a ir directamente a la pelea de este lado. O sea, que para ir a esa pelea voy a tener que... A ver, vamos a ver si alguno de estos tiene algo bueno. Aumento poder de ataque. No. 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 Bueno. Ya había todos los guerreros que están aquí y ninguno me da una recompensa que me sirva. Así que me voy a ir directo sobre el jefe, ya. Vamos a matar a Tenshinhan de este lado y a Cell. Y nos vamos a ir directamente con el enemigo de este mapa, el enemigo principal de este mapa. Y que sea lo que tenga que ser. Yo ya soy nivel 28. Por lo menos avanzamos un poquito a comparación de como estábamos en el capítulo anterior. Y esperemos que sea suficiente para derrotar al jefe final. Que supongo que será número 21. No creo que sea alguien más, la verdad. Lo dudo mucho. Pero yo lo que sí sé, de lo que sí estoy seguro, es que acerca de eso que decía número 16. Sobre que número 21 tiene una personalidad mala. Es por culpa de las células de Majin Buu. Tiene que ser. Tiene que ser por culpa de las células de Majin Buu. A fuerzas. Váyate para volar para arriba, caray. No estés fregando. Me lo estoy atorando al pobre mono. Le voy a cambiar de combo nada más porque... Nomás porque pobrecito Tenshinhan darle todas las veces con el mismo combo. Como que no. Pero no te cubras, mono. Si no, ¿cómo quieres que te salve la vida? Bueno. Cayó en la trampa, eh. Le dije que le iba a salvar la vida y se desprotegió el baboso. Cayeron en el truco más viejo de la historia. So, buenas. Número 16 versus Cell, ¿eh? ¿Qué tal? Número 16 versus Cell. Híjole. Me iba a salir ahí un ataque y no sé cuál era. Quiero probarlo de nuevo. Ah, pudo agarrar en el aire. ¡Esto! ¡Ok! ¡Híjole! ¡No! ¡La regué! La regué, la regué, pero la regué bien regada. Se me olvidó el Destructive Finish. Se me olvidó el Destructive Finish. Y yo sé que ustedes también estaban pensando, Epsilon. Epsilon, el Destructive Finish. Se te va a olvidar. Se te va a olvidar. Se te va a olvidar. ¿Y se me olvidó? Y sí, efectivamente, se me olvidó el Destructive Finish. ¡Ah, qué mala onda! Y aparece un Majin Buu para terminarla de fregar. Nos vamos ahora desde el Majin Buu. Sí, el Majin Buu es experiencia. Majin Buu es experiencia y vida. Así que nos vamos a ir sobre desde el... Me da bonificación de vida a nivel 5. Bonificación de knockout. O sea, ¿cómo? Bonificación de knockout. Bueno, dice que me da una bonificación de vida. O sea, no sé exactamente a qué se refiere. Supongo que si lo derroto, va a recargar a tope la vida. O por lo menos va a recargar muchísima vida de la que tiene mi personaje. Pero yo lo hago más por la situación de la experiencia. Siendo de nivel alto este Majin Buu. Nivel 38. O sea, me lleva 10 niveles. O sea, este Majin Buu me lleva 10 nivelotes. ¡Tóquela! ¡Eso! ¡Perfecto! ¡Perfecto número 16! ¡Perfecto! ¡Híjole, no! ¡No, que no te la aparta! ¡Que no te la aparta, eh! No dejes que te la aparta porque si no... ...nos vamos a ver en problemas. ¡Híjole, no! Espérate, número 18. ¡Ahí va! ¡Dime qué es Destructive Finish! No sé si este ataque de número 18 saque Destructive Finish, pero espero que sí. No. No saca. No, no saca Destructive Finish. ¿De veras? ¡Chihuahuas! Eso es malo, eh. Eso es muy, muy malo que no saque Destructive Finish. Pero bueno... ¡Oh! ¡Qué buena cantidad de experiencia me dieron, eh! Subimos a nivel 29 de Tajo. ¡Qué bien, qué bien! Y lo mejor de todo es que recuperó toda la vida de número 16 y toda la vida de número 18. Lo cual me viene bastante bien. Vamos para acá. Desapareció un Yamcha salvaje. No sé por qué. ¿A ti quién te invitó, Yamcha? También apareció por ahí atrás un... ...un Gohan. Vamos a ver si tiene algo bueno. Eh, nada. No da nada de recompensa chida. Es que ninguno de estos da recompensas chidas, así que... ¿Aumento de tiempo de combate? No. Ninguno de ellos da recompensas chidas. ¿Y ese de aumento de tiempo de combate? No sé. Es un item que yo no le veo ninguna utilidad aquí, eh. Porque las batallas, si se dan cuenta, terminan muy, muy rápido. Extremadamente rápido terminan las batallas, así que... No sé de qué me podría servir el item de extender el tiempo de la pelea. No, no, no. No es como que duren demasiado. O quién sabe. A lo mejor ya cuando se pongan más canijas, que seamos 3 contra 3. Y que se pongan muy canijos. Porque sí me he dado cuenta que en el arcade, por ejemplo, cuando estás jugando el arcade... Y estás jugando... Bueno, ya cuando estás peleando contra los más difíciles de los monos... Sí se ponen... Sí se ponen medios canijotes, eh. Ellos sí tardan un poquito las peleas por el hecho de que se ponen a... Se ponen a estar cambiando de personaje y mientras se está recuperando uno. O sea, saben mover bien los personajes. Y en cuanto uno está dañado, lo guardan para que no lo pueda seguir dañando. Entonces... Entonces sí, sí puede que en algún punto sí se necesite. ¿Por qué no se deja pegar este mono? Bueno, ya. A la fregada. Mira, todo. Basta la técnica. Jújole, y sigue lo mismo. Y sigue con lo mismo el infeliz. Ándale, para que se le quite. Querías estarte defendiendo, ¿no? Y por su culpa. Pero vean, el desgraciado de Freezer hizo que se terminara la... El poder. El buffo de poder que tenía. Sí, guaguas. Pues ya qué. Ya qué se le va a hacer. Vamos acá. Vamos acá. Perfecto. Perfectote. Número 16. Pues ya es todo tuyo el Goku. No, no es cierto. No, no, no. Qué paliza le están dando al número 16. Por favor, número 16. ¿A qué estás jugando? ¿A qué estás jugando, amigo? ¿A qué estás jugando, amigo 16? So... Joder, no. Quiero sacar el Destructive Finish a fuerzas. ¡Ándale! ¡Bien! Mira, número 16. Lo sacaste. Claro que aquí les voy a reponer todos los Destructive Finish que les debía. Todos los que les debía. Aquí los vamos a reponer. Número 18 sí recuperó toda su salud, pero número 16 se quedó bien tocado. La androide número 21 está actuando un poco extraño. Prueba vincularte. ¿Así? Uf, afortunadamente se ha apaseado un poco. Siento mucho todos los problemas que he causado. Debo poder controlarme para que número 16 me ame y ya no se preocupe tanto por mí. No te confundas. Yo no lo reparé solo para que se preocupara por mí. Es que, la neta, me gusta. Me gusta el número 16. Lástima que es robot. Su trabajo no es detenerte. Entonces, ¿por qué lo reparaste? Hubo un tiempo antes de volverme un androide. Fui madre y tenía un hijo. Después, él se convirtió en el modelo del androide número 16. Y de todo lo que lograría. ¡Oh, hijo de su! Fuertes revelaciones en este episodio de Dragon Ball Fighters. Cuando me di cuenta de ello, mi único deseo fue verlo y tenerlo a mi lado. Después, lo reparé y le dije que deseaba tratarlo como si fuera de mi familia. Y entonces, por eso tengo que hacerme más fuerte para que podamos vivir en paz como una familia. Entonces, número 16 fue hecho a la imagen y semejanza del hijo de número 21. ¿Qué le pasó a su hijo? Supongo que murió o algo así. Perdió a su hijo o algo por el estilo. Pero la situación es esa. Lo reparó porque se ve como su hijo. Oye, qué loco. Esa no me la esperaba, ¿eh? Me esperaba muchas cosas, pero... En la historia, pero eso no. Eso era lo único que no... Este, este, este item de acá es el que sí me sirve porque es el de llenado de ki. Es el item de llenado de ki. Vamos por el, vamos por el item de llenado de ki. Imagínense si con este que es nivel 2, este que tengo es nivel 2. Y cuando hago un combo casi me llena dos barras de ki. Si me pongo el de nivel 3, yo creo que con un combo me llena las dos barras de ki completas. Y eso me serviría muchísimo para hacer los combos más largos. Para hacer combos más largos y más mortíferos. Ni modo mapa te tocó. Ni modo napa. Le dije mapa. Soy el mapa, soy el mapa, soy el mapa. Soy el mapa, mapa. Muere mapa. Muerte mapa. Ándele pelón. Ándele pelón. Me lo acorralo en una esquinita. Y no lo dejo ni respirar al pobre. No, 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 no. Los pelones no respiran, señor mapa. Lo siento, pero los pelones no respiran, señor mapa. Ahora sigue Yamcha. No, pobrecito. No, pobrecito, señor Yamcha. Vamos, híjole, no. Es que como agarra hacia arriba. Ahí va. Eso, ahora sí lo pesqué. Tengo que practicar bien esa de pescar hacia arriba, ¿eh? Híjole. No se pudo. Eso. Destructive finish. ¡Afe! ¡A la fregada, Yamcha! Y nos fuimos perfect, ¿eh? Destructive finish. Y nos fuimos perfect con este. Óyeme. Óyeme, óyeme, óyeme. No, no, no. Voy a creerlo. No puedo creer esto que... Que número 16... Pero... Tienen el... A ver, a ver. Es que no se parece, o sea... No me cabe en la cabeza por el hecho de que número 16 no se parece a número 21. Aparte, número 16 tiene el cabello muy... Muy anaranjado. O sea, un pelirrojo. Muy anaranjado. Y número 21 tiene el cabello más... Rojizo, ¿no? Bueno. Que no sabemos quién es el papá, obviamente. Obviamente, el papá pudo haber sido rubio como número 18. Y por eso se aclaró el cabello de número 16. ¡Oh! Igual cuando lo hicieron a Android, nada más conservaron la cara como tal. La cara de número 16. La cara del hijo de número 21, mejor dicho. Pero le cambiaron el color del cabello. Eso también puede ser. Eso también puede ser. Siendo un robot puede ser cualquier cosa. Híjole, no manches. ¿Pero cómo me pesco? Ahora resulta que este méndigo chango, inútil, me está ganando. Ándele, ahora sí ya lo pesgué. Ahora sí ya te pesqué, papacito. No, 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 no. La que se te va a armar, ¿eh? La que se te va a armar por andar de chistoso, pasándote de listo con número 18. ¡Hombre! Por andarte pasando de listo con número 18. Esto te pasa por sopengo. Ándele. Buena, buena, buena. Fuera uno. Faltan dos más. ¿Mendigo Yamcha se fijaron, no? ¿Se fijaron cómo un mendigo Yamcha se agarró de cliente a número 18? No. ¡No! No, 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 pelón. Pues estos pelones, estos pelones cada vez molestan más. Estos pelones cada vez molestan más. Así que vamos a deshacernos de ellos lo más rápido que se pueda. Y no los pescas, número 16. ¿Por qué? Te van a matar. Te van a matar, número 16. Si no haces algo al respecto. Si no haces algo al respecto. Bien. Bien. Perfecto, número. Eso. Así agárralo. Ahí va. ¡Pelo! Bien, número 16. Bien, número 16. Regresamos a la vieja confiable de apretar los botones a lo idiota. Es que eso así funciona. En serio que como al número 16 no le agarro mucho la onda, me funciona mejor apretarle los botones a lo loco y ya. Bien. Híjole. Espérate, 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 espérate. No empieces con tus cosas. Ahí vas. Ahí vas. Dale, número 18. Dime que le atinas. Dime que le atinas, número 18. Bien. Híjole, no. No, 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 espérate. ¡Ahí vas! Eso. ¡Ja, ja, ja! ¡Destructive Finish! ¡Uno más! Uno más para las listas. Nada más prácticamente fueron dos peleas en las que se me pasó. En los que se me pasó sacar el Destructive Finish, pero en todas las demás vamos bien. En todas las peleas vamos como debe de ser. Ya con eso ya reduje la cuenta de deuda bastante, ¿no creen? La reduje bastante. Vamos a poner acá esto. Habilidades. Llenado de ki. Vamos a cambiarlo por uno, nivel 3. A momento de ataque especial. Esto así se queda, ¿eh? Esto así se queda tal cual. Sí. Yo creo que así lo vamos a dejar. Señores, por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. No se olviden de dejar su like en la parte de abajo como apoyo para la serie para que sigan saliendo los capítulos cuando lleguemos a su final. También vamos a seguir subiendo Dragon Ball Zenovers. Me lo preguntan mucho en los comentarios. ¿Qué pasó con Dragon Ball Zenovers? Lo vamos a seguir subiendo. Estoy preparando ya todo porque acuérdense que lo siguiente es con la raza Saiyajin y mi personaje de Saiyajin es de nivel muy bajito. Entonces lo estoy subiendo de nivel para eso y ya que lo tenga nivel 90 y tantos, que nada más es conseguir medallas TP. En realidad estoy consiguiendo medallas TP para subirlo de nivel con el viejito ese que te sube. Y ya cuando lo tenga listo, continuamos con Dragon Ball Zenovers y la serie de el Saiyajin de la selva. El poderoso Saiyajin de la selva. Yo me despido por el día de hoy y nos vamos a la próxima. ¡Chao! Recuerden que las redes sociales oficiales están aquí abajo en la descripción. Síganme. Y si no te has suscrito, suscríbete para que no te pierdas los mejores gameplays todos los días. Por lo pronto me voy a ir a matar a todos los que están aquí alrededor para en el siguiente episodio nada más irnos a matar al mono ese. La que se les va a armar.